En el 2014 surgió la opción del proyecto que permitirá proteger el agua, la vida, la flora y fauna de las comunidades del sector Chirripó. Las Asociaciones de Desarrollo San Francisco, Chimirol y Guadalupe se unieron con el fin de crear el Parque del Agua Chirripó. Con el asfaltado a la vía entre Rivas y San Gerardo, la cantidad de turistas incrementó, por lo que se pensó en una idea que genere ingresos a las familias mediante el agua. Sin embargo, el proyecto se estancó. Según dijo el funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Mario Chávez, el impulsor de la idea, Peter Anderson, falleció y con ello se dejó un poco de lado la iniciativa. El compañero Peter Anderson, que estaba impulsando en la comunidad de Chimirol toda esta idea de hacer más amigo en los ríos y cosas de esas, pues él falleció y entonces lastimosamente se ha detenido. Ahora estamos esperando que la organización, la asociación de Chimirol o de Guadalupe retome el proyecto y empecemos a lo que habíamos empezado, de sacar basura del río, eliminar un montón de materiales que no sirven, adornar. Pero ahora la intención es que las asociaciones de desarrollo retomen el proyecto y comiencen a trabajar en el mismo. El impulso mayor se daría en la comunidad de Chimirol, donde se trabajaría en conjunto con la escuela, un grupo de mujeres organizadas y la misma asociación de desarrollo. La naturaleza es así, se nos llevó al que estaba impulsando todas estas cosas, ahora esperemos que la comunidad retome el asunto después de que pase el golpe primero y comencemos a trabajar para proteger ese río. Nos interesa mucho, si estamos llamando a la gente la atención, queremos ser amigos del río, queremos que la gente, pues el chapie, la basura que hay ahí, sembremos árboles, protejamos, hagamos algo que pueda ser atractivo para los demás vecinos. El funcionario indicó que el trabajar en este parque es una buena opción y sería un sitio para que la población cuente, se recree y disfrute. Especialmente con este cambio climático que a veces a Chimirol se pone tan caliente, entonces un lugar de escape sería ir para ese lado a refrescarse un poco, a comer un poco de ye carne, comprarle productos directamente a los productores. La asociación está haciendo todo un esfuerzo para que quienes participan ahí, pues sean productores de la zona y no que nos van a invadir gente de Cartago o de otros lados. Cabe indicar que este proyecto, el Parque de Agua, incluye a futuro la creación de un centro de cultura ecoturístico y restauración de instalaciones en las comunidades involucradas. También la siembra de bambú para la protección del agua como alternativa económica, la conservación, estudio y recuperación del bosque primario de las fincas cercanas al vivo. Además de la creación de un centro de investigación de reforestación como proyecto piloto en la región Brunca, un lago de pesca, área recreativa y deportiva, uso de las aguas para suministro de la población. Este apoyo para también participar en el programa de bandera azul ecológica.